Ellos tienen un portafolio de actividades para que puedan mantener sus cabezas, digamos, en una ocupación y en una actividad diferente. ¿En estos momentos cuántos niños o cuántas familias hay involucradas en estos programas? Pues alrededor de 200 niños se encuentran beneficiados mensualmente de nuestros niños, de nuestros programas, perdón. Digamos que hay algunas actividades en donde estas cifras se pueden repetir, hay otras donde se incrementa. Por ejemplo, el otro mes tenemos previsto cine bajo las estrellas, esto se llamaba a toda la comunidad. Ahí podemos recibir un auditorio de aproximadamente 600 personas, es un muy grato verlo. El Día del Niño vimos alrededor de 600 niños todos reunidos en la cancha y eso lo queremos promover. Nos hincha el corazón de orgullo cuando vemos casos como el de Manuel, que son jóvenes que aprovechan el programa de fútbol no solo para aprender un deporte, sino también para aprender valores y ver de qué maneras también pueden profesionalizarse. ¿Verdad? Vemos a un Emanuel hoy, sé que Emanuel un día de mañana nos va a dar una sorpresa y se va a convertir en el director de tecnologías de cualquier importante empresa. Entonces queremos tener muchos Emanuel aquí en la comunidad de Palermo y estamos seguros que a través de la Fundación Buenamano vamos a seguir dándoles todo el apoyo necesario para que ellos se sigan motivando a profesionalizarse. ¿Cuántos empleos han cerrado? En Coremar, no, desde sus inicios se han empleado alrededor de 407, tienen esa cifra en el boletín de prensa que nos las da Ricardo Román, el gerente del puerto. Gracias. Gracias.